Hola, buenas, estamos aquí en otro episodio de Volve, claro que sí Vale, me gustaría comentaros un par de cosillas, ¿vale? Que ya me he enterado de varias cosillas y tal Y bueno, pues siempre me gusta un poco intentar informaros, ¿no? Vale, que sepáis, bueno, ayer estuve jugando por la noche Bueno, no sé, estuve por lo menos 5 o 6 horas jugando Solo, tranquilamente, ¿sabes? He subido de nivel, ¿vale? Antes creo que era nivel 10 o algo así Y soy nivel 19, casi 20 Y he subido varias clases, ¿vale? Por ejemplo, el de asalto, ¿vale? El que mete, ¿no? El que mete mucho Ese, ya tengo las 3 ¿Vale? Y he probado las 3 Vale, luego La médica He conseguido, estoy con el segundo Que es Lazarus Y estoy ahí, que me faltan un par de cosas para terminar de hacerlo ¿Vale? La movida es que hay que hacerlo Es cuando coges un personaje y quieras coger otro Entonces lo que tienes que hacer es Sacarte las 3 habilidades Lo que ponga completo ¿Vale? Métele 10 arponazos Y métele 40 tiros Pues cuando le metes 40 tiros 10 arponazos y no sé qué Ya se te abre el siguiente tío, ¿no? Entonces, bueno En la cazadora, ¿vale? Lo que es la cazadora Hay un notas Hay un cazador que sale también Ese también lo ha hecho el logro Y he conseguido sacar al último, ¿vale? Este es el de apoyo Me salió ayer por primera vez Juegué un rato y la verdad es que fue un desastre No me gusta mucho este pincho, la verdad No digo que sea malo, ¿eh? Ojo, ojo No, no, no No digo que no me gusta Vale Y entonces con el healer Pues sí me gustaría sacarme la tercera forma ¿Vale? Entonces, bueno Y con el Y con el asalto que estamos hablando Lo diré Estoy subiendo sobre todo lo que es la primera rama, ¿no? O sea, vale El último O sea, hay tres, ¿no? Entonces el primero es el de siempre, ¿no? El de rayo azul, la metralleta y la mina Vale He encontrado una manera donde es muy fácil de subir las cosas Me explico Vamos a jugarlo hoy Y lo vais a ver, ¿vale? Es un nuevo modo, ¿vale? Cuando le damos aquí a multijugador Que siempre yo le doy a escaramuza, creo que es ¿Vale? Entonces lo que hace Aquí es para jugar que seamos cinco tíos ¿Vale? Uno controla al bicho Y los demás al que le toque ¿No? Vale Si le damos a evacuación Vale Le damos a cooperativo Y le damos a buscar ¿Vale? Lo que conseguimos con esto Es Que cojámoslo, ¿eh? Soy nivel 19, como veis ahí Me cambia la foto y todo Bueno Entonces lo que hacemos con esto Es que digamos que somos El grupo Es de personas Y jugamos contra el monstruo Con inteligencia artificial ¿Vale? Y diréis ¡Buah! ¡Qué fácil! Porque tal Sí, sí Si la gente jugase Como juega la La esta Vamos, estaríamos todos muertos ¿Vale? O sea A veces es ¡Uf! Es muy difícil A veces ¿Vale? Lo hace muy bien la máquina Bueno Me ha tocado el healer ¿Vale? Y bueno Digamos que esto es Digamos que esto es como ¿Cómo explicarlo? Joder, lo diré O sea Como si fuese una historia ¿No? De que tienen misiones ¿No? Pues a lo mejor Dice Oye Vete a A no sé qué planeta A salvarlos y tal Y digamos Digamos que hay cinco misiones ¿Vale? Para hacer ¿No? Vale, está ahí el bicho ¿Lo veis? Mierda Bueno, tinto Dejadme un momento Que me centre Vale, ahora Pico Porque Empieza esto muy rápido Y yo estoy Recién levantado O sea Lo que viene siendo Recién, recién ¿Qué? Pues eso mismo ¡Ahora! Hijo de puta Claro Solo te puedes curar ahí Con la Pero cuando quieras Que me resucites ¿No? Ahora lo explico Vale Que es que Ya te digo que En fin Que ya esto O sea Hacé enteros un poco Bueno Cuando queráis resucitar Me he retrasado Mentales A los troncos Es que Yo flipo con la pena Tío Que te calles Que no se te entiende Tío Que esos pájaros Siguen a la bestia Me he tirado Por aquí A la bíbol Que si no Si nos mueren Ah vale Ya está tuve Joder Esta la polla Y la gente Se invita por las piedras Y por todo Vale Le tengo Vale Uy 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 Joder Bueno Vais a protegerme Tronco Soy el puto Healer Compañeros del metal Me deja ya hablar Gilipollas Y me proteja A su normal Más tonto Que un pichote Me está tocando ya La moral Puto Viri Este Asqueroso Se queda aquí todo pro Yo no sé que estará diciendo Pero vamos Pareces retrasados mentales Tronco Bueno pues lo que decía Vale Esto es una especie Como de historia No hay 5 partidas Y entonces Digamos Que Que pues Pasan cosas No es como Jugar al RIS No hay un tablero Y tu vas atacando Te dice aquí o aquí Y a lo mejor uno te dice Pues ataca el nido Defiende La base No se que Entonces a lo mejor Hay Pues a lo mejor Hay uno que dice Oye tenemos un bicho Capturado No sé qué Dice no Dice Ayúdanos a aguantar Y tal Entonces por ejemplo Entonces viene un goliath Y tienes a tu goliath Encerrado Como lo tienes Vale perfecto Si por ejemplo No lo haces Pues lo que haces Es que goliath Ese goliath Ese que estaba Más el que Más el otro Que te ha atacado Los dos se piran Vale Decimal que hay una puta planta Es una puta broma Esto Esto en algún lado En el espacio O en algún lado Si sale uno Bueno Bueno que es una historia Y ya lo iremos viendo Y ya está Vale Porque madre mía Madre mía Madre mía No digo que la máquina No tiene De tonta No tiene un pelo A veces se verá Que se le pide un poco La pinza Pero Cuidado con la máquina Madre mía Madre mía Cómo me estoy Ay Vale pues eso Vale Entonces simplemente Vale eso Lo único que Bueno como siempre También dependes de la gente Y tal Y bueno Ya habéis visto Cuando son una banda De retras ambientales Pues Pues se nos da bien Entonces pues Pues eso Así funciona Entonces son historias Pues a lo mejor Hay una misión Que debe defender Los núcleos No sé qué Y entonces te vienen Dos goliath Pequeñitos Bueno pequeñitos Más pequeños que grande Y claro Van directos ahí A por esto y tal Luego viene el grandote Y viene a por las torres Y tienes que defenderlo Entonces ahí aprovechas Y pones un montón de minas Tienes que coger El personaje adecuado Y bueno Digamos que es una serie De misiones De romper huevos Rescata a gente Que no sé qué Entonces según tú En esas cinco historias Que se trata la partida Tú vas avanzando Pues luego así va pasando O sea Si el monstruo gana Si el monstruo gana Pues luego más adelante Va teniendo ventajas ¿Vale? De por ejemplo Pues a lo mejor Ha cogido dos territorios Y ah Pues resulta que ahora Hay naves Hay muchas naves Que se Que han caído Que como claro Como está todo descontrolado Y tal Hay muchas naves en el suelo Con lo cual Hay muchos cadáveres Con lo cual El monstruo tiene más alimento Al revés Que ganáis vosotros Al monstruo Pues resulta De que De que a lo mejor Tiene El tío tiene Lo diré Pues que a lo mejor Hay menos comida O está Él está ilimitado Porque hay una valla Y la tapa Entonces no se puede mover Por más sitios Que solo eso O sea Tiene sus ventajillas ¿No? Entonces Y además es bastante sencillito Entre comillas Porque ganar No es difícil ¿Vale? No es difícil Y entonces Eh Te sacan muchos puntitos Por ganar Y sobre todo Como juegas contra la máquina Que la máquina aguanta bastante Y tal Pues te da mucho Mucho tiempo A pegar muchos tiros A hacer muchas cosas Para subir las habilidades ¿Me explico? Entonces es un sitio Bastante Guay Entre comillas Para subir ¿No? Aparte que yo Os lo quería enseñar ¿No? Pero bueno A ver si esto Se ve un poco mejor Pero a ver Tío que la máquina Cuidado A ver si la máquina Ha sido muy tonta Y ahora si como mete Porque la máquina es perfecta Te dice Bola a este Pum Y justo cuando saltas Pum Te la tira Y te te va a tomar por culo Luego te hace una carga Pá No sale Todo Como si fuese una máquina ¿No? Madre mía Madre mía Tú que no me dé Mierda Mierda Si consigo curar Gilipollas este Vale Esta está en fase 2 Claro que sí Madre mía Gilipollas este Vroom Mierda ¿Vroom All Me he escondido como una perra aquí detrás porque me están violando, me quedo yo a Rambo y Rambo nada, ¿sabes? Si os dais cuenta, mi vida a la izquierda, que está la raya en verde, eso es mi vida, pero si os dais cuenta, hijo de puta, tengo dos cuadritos como que están en blanco, eso quiere decir que cuando te matan a ver a veces como que tu vida a veces es menor, ¿sabes? Mira, aquí le están poniendo fin al bicho, he hecho lo que he podido, he curado a quien me ha podido y he hecho lo que he podido, ¿sabes? Me están violando, sinceramente. Vale, está muerto, está muerto, ¿eh? Vamos, vamos, ya está. Hemos ganado, ¿vale? Ya te digo que esto tiene sus cosillas y parece que tal y esto, pero joder con la máquina, ¿eh? No falla ni una, hijo de puta. ¿Sabes? En una persona, pues, por lo general, falla. ¿Sabes? No es un perfeccionista, ¿eh? Por ejemplo, yo he visto a Goliat, tío, hacerte la carga perfecta, mandarte a tomar por culo, mientras que estás volando hacia atrás, te hace el salto, ¡pum! A tomar por culo, cuando no sé qué, te tira una piedra, te dan el aire, o sea, lo haces todo perfecto. O sea, que voy a con la máquina. Y luego, como si fuese la historia, pues tiene un vídeo de lo que has hecho. ¿Has ganado? Pues, te sale lo que tal, ¿vale? Es verdad que lo hemos cogido empezado y no era mi idea, ¿no? Quería cogerlo, aunque por un lado, coger una partida empezada es bueno, porque a mí lo que me interesa es el desarrollo final. Mira, ¿lo ves? Me dan 500 puntos de tal, por curar, no sé qué. Pongan a la partida. ¿Vale? O sea, subir es bastante fácil. De hecho, yo ya estuve todo el día aquí, todo el día aquí. No sé por qué no ha subido la pistola. ¿Por qué no ha subido la pistola, tío? Tendría que subir con Lázaro antes de... Es que, claro, es que no me ha dejado elegir, no me ha dejado nada. Vale, y esto, mira, esto es la primera pantalla, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, aquí es como un recuento, ¿no? Entonces, veis que como hemos ganado nosotros, le pone un cuadrito a ellos. No sé qué coño significa. ¿Lo veis? Y aquí nos sale como en el Ritz. Nosotros somos... Hemos ganado. Entonces, ahora tenemos el nido o el rescate. Yo voy a por el nido, yo voy a votar el nido. ¿Vale? Entonces, digamos que son cuatro partidas. Y según como esté la cosa, creo, o sí o sí, la última es defender. Hay que defender unas torretas. Tenemos unas torretas que disparan y ahí viene todo. Bueno, ahí se monta una fiesta. Y eso está muy guapo para poder subir, por ejemplo, el soldado. El... Lo diré. El notas este que dispara el tocho. Pues le podemos subir las minas. Porque ahí, claro, pones que hay minas a saco y los bichos vienen del tirón. ¿Sabes? Se las come en pom pom. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, bueno. Ahora lo vais viendo, ¿vale? Pero es un buen sitio para coger nivel. ¿Vale? Cogiendo nivel, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros seleccionamos un personaje y luego nos sale un montón de ventajas, como vais a ver ahora. Un 50% más rápido de cambio de arma. Vale. Pues yo ya tengo un 75. En vez de un 50. La mochila era un 37. Pues yo la tengo un 55. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la mejora de nivel. Te da para eso. Por ejemplo, también conseguí ayer sacar mi... Creo que era... Me alimento con el monstruo un 55% más rápido. En vez de un 37 creo que era. O sea, con lo cual, ¿sabes? O sea, que subir nivel es importante. ¿Vale? Y luego, por supuesto, ir subiendo las habilidades de cada personaje. Ayer en el asalto conseguí dejarle por la... Cuando me fui, conseguí dejarle este. Si tú le das... Bueno, vamos a seleccionar, por supuesto, a Makarov. ¿Vale? Este. Y le vamos a poner la propulsora. ¿Ves? 55. 75. 200%. Vale, veis que tiene dos estrellitas, ¿no? Que aumenta el daño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he subido nivel. Vale. Yo voy a ponerme la mochila. Vale. Ahora no sale. Vale, ¿vale? Pero tienes una opción aquí arriba que te da para ver perfil. Entonces, te sale el perfil de todos los personajes. Y tú le das, por ejemplo, a este, al soldado, ¿no? A Makarov. Pero al soldado y siendo Makarov. No el otro negro o el otro. ¿Sabes? Porque, claro, cada clase tiene tres. Entonces, te sale el listado de cómo vas en el mundo. Con la gente que te está jugando, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer con Makarov. Este lo dejé en el... Joder, ¿en qué puesto lo dejé? En el 180. Más o menos. Y tengo el healer al... Al 5 mil y pico. Pero con el Makarov este, ya te digo que... Makarov. Makarov. No, yo le llamo Makarov. El bicho este. Y ya te digo. Y está, está bien, está bien. Es el Makarov, ¿eh? No, el Makarov. Vale, pues nada, vamos de fiesta. Supuestamente que hay que reventar huevos, si no me equivoco. Vale, efectivamente, ¿veis? Ahí marca los huevos, ¿ves? 90 metros. Y a veces viene el monstruo de defender el huevo, claro. Aquí lo que se trata es... Tenemos 9 minutos, 10 minutos. 10 minutos para romper los huevos, ¿vale? Si viene el monstruo, nos va a poner finos. Así que lo que hay que hacer es correr. O sea, lo que hay que hacer es reventar los huevos. O sea, esta partida no se trata de matar al monstruo y matar todo. No, no, no. O sea, la partida es... Mata a los huevos. Destrózalo. Lo veis que a la izquierda lo pone ahí arriba. 1 de 6. Vamos a por el otro, que está ahí arriba. El monstruo tiene ese quad, tú. Lo estáis leyendo ahí abajo a la izquierda. O sea, que va a ver si está. O sea, que tiene que hacer el huevo y correr como una perra. Vale, quedando huevos. En esta fase también a ver si me siento un poco, porque estoy recién levantado, ¿eh? O sea... Mira, mira, mira el cristal. O a tu casa. Vale, este no es tocho. Este es pequeñito. El tocho es el que tiene vida completa y todo eso, ¿sabes? Entonces lo suyo muchas veces es separarse, ¿no? En plan de... Viene el monstruo y yo me tiro. Mira, por ejemplo, ese sí que es chul. En realidad lo que habría que hacer es pasar del monstruo e ir a... A reventar los huevos, ¿no? Pero... ¿Qué le pasa a ese? No, es que a esto no le mete nada al huevo, tío. Vamos, dale, dale. Que viene, que viene. No le mete nada, tío, el puto rayo este, ¿sabes? Al puto huevo. O sí. Vale, ahora el otro, vamos. Oh. Vale, o sea, aquí el monstruo es secundario, ¿vale? No hay que matarlo. De hecho, a este me parece un poco inútil, pero a veces el monstruo es... ¡Buah! ¡Sos en él! Entonces lo que hay que hacer es pasar de él... ...e ir a por los huevos. ¡Hala! ¡Ya está! Vale, o sea, esto es lo que hay que hacer. Esto lo digo porque a nosotros nos ha pasado que nos hemos entretenido y vamos a por otro lado y empezamos con el monstruo, nos mata, no sé qué, qué tal. Y luego ves a peña, uno que se ha pirado. Entonces ha sobrevivido, nos da tiempo a que nos vuelva a lanzar la nave y en realidad ganamos. O sea, que lo que hay que hacer es hacer el huevo, ¿vale? Yo ya estoy un poco aprendido y bueno, yo hago lo que dice la misión. O sea, si hay que matar al bicho, se le mata. Pero si no, no. Entonces ahora, como hemos hecho, lo que os digo, como hemos ganado, pues ahora lo que pasa es que en el siguiente planeta o lo que sea, tenemos supuestamente estas cápsulas que nos van a ayudar para curarlos. ¿Vale? Y encima luego, pues mira, más puntitos, lo que te digo, aquí nivel se sube, vamos, de puta madre. Es rápido, no tienes que estar ahí multijugador esperando que tal, no, no, esto va pipa, pipa. También subes, ¿lo ves? Mira, 1200. 800, aquí no he puesto ninguna, con lo cual no lo subes, mira, esta la tengo ya a tope, ¿vale? Para hacer el siguiente nivel, para ir a por el siguiente nivel, o sea que. ¿Vale? Y todo eso. Entonces, aquí le damos a perfil, le damos al asalto y a ver, hemos bajado seguro, claro. Y aquí dice Humero Games, ¿dónde está? Aquí. Humero Games en el 182, o sea, pues mira, me he quedado ahí, ¿vale? 16 victorias, 5 con 3 de no sé qué, de V barra B, de no sé qué coño significa. Tiempo, 3 horas, muertes 13, distancia, he recorrido esto, ¿vale? Ahí estamos en 180, bueno, vamos a intentar. Por eso me quiero rayar con este. Entonces quiero a ver si tal y luego ya, pues me voy cogiendo a otros y lo vamos viendo, ¿no? Lo que tengo mis dudas es, ¿tú cuándo tienes este personaje, no? Vale, perfecto. Entonces resulta de que yo lo subo al primer nivel, nivel 1. Entonces, con lo cual, se me abre el siguiente pavo. Si yo cojo al siguiente pavo y subo todas las habilidades al nivel 1, se me abre el siguiente pavo. Lo que yo ya no sé es, como tengo los 3 abiertos, sí entiendo que pueda subir al nivel 2 en la primera clase, no sé si me entendéis. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si cuando quieras subirlo al tercero? ¿Tengo que subir las otras dos clases o no hace falta? Ahí es mi pregunta. Lo veremos. O intentaremos ver, porque claro, subirlo no es fácil. Hay que jugar bastante. Ya te he jugado un rato, ya tengo 4 o 5 horas seguidas. Y bueno. Pero vamos, a ver si hacemos una historia de esta para que lo veáis y tal. Y luego al final del este te van dando, porque cuando ves que salen unos soldaditos blancos, o sea, cuando ganamos, unos muñecos blancos, ¿no? Como los del baño, ¿no? Nos vienen en azul, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, eso. Entonces en azul y otros en rojo, ¿vale? Si ganamos siempre, todos esos muñecos que a los suben a saco, como que hemos salvado la población y somos la hostia. Y luego al final del todo, eso te lo convierte en experiencia. Y a lo mejor te dan 4.000 de experiencia, 3.000 y pico, 6.000, he sacado ganando todo. ¿Sabes? Y entonces, pues bueno, está bien la verdad. ¿Para qué no me voy a engañar? Sí, esto ya lo he hecho varias veces. Bueno, está la criatura ahí fuera, que están encerradas en la pajarería y qué tal. Si haces esta misión, en la siguiente, como tienes la pajarería, lo que haces es que hay mucho más pájaros. Al haber muchos más pájaros, haces lo de la concentración y ya sabes dónde está el bicho. Más rápido. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos más pájaros, ¿sabes? O sea, según lo que hagas en cada misión, te puede beneficiar o te perjudica según quien gane. ¿Me he explicado? Espero que sí. Vale, empieza la fiesta. Vale, supuestamente... Encuentra a los supervivientes. Vale, aquí hay que dar vueltas por el mapa para encontrar a la gente viva. Vale, ¿ves? ¿Lo veis ahí que están muertos? Vale, estos son NPCs de la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Tú los resucitas y la máquina, y son soldados. Y son soldados, pero que lo controla la máquina. Entonces, cuando los resucitas... El... Ellos van a... A ver, los resucitas... Y entonces ahora ves que viene una nave, ¿no? Ahora viene una nave que se los lleva. Entonces ellos tienen que ir para allá, ¿vale? Pero nosotros tenemos que seguir buscando supervivientes. Bueno, intenta buscar gente. Mira, un puto albino. Vamos a darnos por aquí una vuelta. Debo a separarnos. De hecho, es casi hasta mejor. Porque el mosto va a venir. Vale, o sea... Y veis eso que pone ahí de curar, ¿ves? Esto que pone aquí. ¿Ves? Eso de ahí. Pues eso de ahí es lo que os digo que ahora tenemos estas ventajas que nos curan. ¿Ves? Y aquí yo cojo... Insubretamente te cura, ¿vale? Bueno, a ver... Vamos a venir por aquí porque... Hay que buscar más gente. Quita, coño. Voy a quitar el mapa. Vale, hemos venido por aquí. Supervivientes rescatado. Hay que rescatar, creo que son a 5. ¿Veis? Efectivamente, rescata a 3 más para ganar. Esperemos que el monstruo no le dé por aparecer. Quita, puta planta. Bueno, no sé dónde coño están los supervivientes, tío. Ah, vale, están ahí, ¿ves? Que aparece con la mano... En el mapa, ¿no? Pues vamos para allá. Míralos, ahí están. Quita, coño. ¿Dónde es entrar aquí con la puerta, no? Y el monstruo ha pasado por aquí. De hecho, lo digo. Como venga, mal rollo. Vale, y ahora por aquí. Hijo de puta. Hijo de puta. No. Ya, es que lo de no falla. Este cae, ya retrasado. ¡Oh! Pues sigue, sigue por mí. Pues voy a intentar llevarnos los de la gente para que la gente lo rescate. ¿Me explico? No, pero se queda allí el cabrón. ¡Eh! Vale, vamos a curarnos. Vale. Vamos, vamos, cura, cura más rápido. Vale. Vale, la nave va a venir aquí. ¿Vale? Aquí lo que se trata es resucitar a la gente y llevártelos. O sea, el monstruo es secundario, ¿vale? El monstruo está ahí para dar por culo, claro. Eso no es muy fácil, ¿no? A ver si la peña se entera y lo hace. A ver, que vengan los pavos. Vale. Ese pavo tiene que venir. El superviviente. ¡Vale! 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 de puta, vale, hay que ir para allá, vaya que sale la mano que hay que retar a la gente de esto, creo que no se han enterado muy bien lo que tienen que hacer, se ataca y pena con el monstruo, lo que hay que coger es coger a los ciudadanos y llevártelos, mira hay un montón ahí, aquí va el chicha, aquí va estar el monstruo seguro, vale, vamos machote, vente, vale, aquí hay otro, vale, el monstruo le han puesto una señal, vale, coger eso, vale, vamos a intentar coger, venga, te pierdes toda la diversión, está por allá, hijoputa, está parada por culo, claro, como tiene que ser, es un pequeño consejo de evitar al altar venga, resucítale vale, y a la supuesta de las tracciones, aquí así que vamos para allá venga, 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 superviviente, venid vale, están viniendo, vale, mira, ves, aquí tengo uno, jeje, claro que sí vale, esto es lo que la gente creo que no se entera, no se está enterando de lo que tienen que hacer aquí, aquí, venga, venga, vente, ¿ves? ya la review, hasta luego, vale, pero ahí están los retrasas ambientales con todos los estores y están ahí luchando hacia dos gilipollas, básicamente, vale Ahí está, el super inglés Que dejen de insultar a su normal y ven aquí Aquí, mira, te estoy bien hecho polvo Le queda una hostia Puta madre Ya está, ¿ha visto? Eso es lo que hay que hacer Hay algunas que hay que cazar al monstruo Otras es defender En fin, y cada una tiene su cosilla Lo que pasa es que la gente se cree que cuando ya sale el monstruo Venga, darnos de hostias Por cierto, el hijoputa de este volador Joder, qué asco le tengo, tío Es un coñazo, tío Está todo el rato puteándote Es un cabroncete Pero bueno Vale, ¿o ves? Puntos, puntos Mira, ya estamos en el nivel 21 O sea, vamos a subir al nivel 20 así ¿Sabes? Y ahora, pues, venga, por 900 aquí Venga, por puta madre ¿Sabes? Y eso Está la letafa de esta pantalla O sea, están bien, ¿no? Porque tienes diferentes cosas que hacer Son más o menos rápidas Lo haces bien y tal Pues, oye, te sacas unos puntitos Y subes nivel a punta pala Que eso está muy bien, ¿no? Con lo cual, que ahora mismo es importante Y luego ya, pues, si vas subiendo las habilidades Pues mira, mucho mejor, ¿no? Pero subir el nivel es muy importante Porque claro, ahora mismo Y ahora esto es lo que digo yo Estas mierdas A ver, cuando tú vas ganando Esto sí se te va sumando Y luego lo que hace es Que te va dando Te va dando el resultado ¿Vale? O sea, me explico Te lo conviertes luego eso en experiencia Contra más muñequitos Más experiencia Y ya está Aparte de lo que vayas sacando Ganar la partida Pegar no sé cuántos tiros Que se hace no sé qué Que se hace no sé cuánto ¿Sabes? Y ya está Lo ves Mira, aquí está la peña cargada ya de nivel ¿Sabes? O sea De hecho ayer, vamos Yo ayer era nivel 11 Y estuve jugando por ahí y tal Y no sé qué Me encontré un notaje Y era nivel 22 Y digo, venga Y digo, este es un pricking Claro, estoy llevada jugando Pues todos los días Que yo he jugado solo un rato A saco, claro Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Por eso ayer yo quería jugar y tal Y digo, va Yo voy a meterle un bici a esto Bien, yo tranquilo Va a enterarme de las cosas Sácame mis personajes Mis cositas Y bueno Ya te digo, me falta el healer Para conseguir el tercer healer Y el tercer healer Mola y no mola Es... Es un poco, no sé Ya lo veremos cuando esto Ya lo miraremos, ¿no? Y si me toca el healer Me cogerá Lazarus Para que a mí Lazarus no me gusta Sinceramente No me gusta Pero bueno Vamos a continuar Su normal este tiene el micro abierto El Skari Senpai Este más tonto de un pie ¿Sabes? Le tienes a Larvader ¿Sabes? Y es el este que está todo el rato Fogging No sé qué, no sé cuánto ¿Sabes? A cogerle y hacerle... ¿Qué haces, tonto? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y yo sigo con esta clase Con... Con este, ¿no? Me gustaría cuando lo suba a este y tal A lo mejor me hago el último El último O sea, luego tiene sus estos, ¿no? El segundo, ¿no? La segunda forma tiene un lanzallamas Que es a corta distancia Supuestamente mete mucho Y luego tiene la metraleta esta La de Terminator 2, ¿no? Sayonara, baby, ¿no? ¿Sabes? O sea... Y luego, ¿qué más tiene? Así, tiene unas granadas Que tiran humo verde Y al monstruo le jode, ¿no? Vale Y luego el escudo, como siempre Vale Luego la tercera forma Tiene el escudo Tiene una escopeta En vez de a corta distancia Tiene una escopeta Y luego tiene un lanzacohetes Y luego en el botón 3 En vez de granadas O minas o tal No tiene una movida Que lo que hace es que Durante un tiempo Te quita vida Pero tú te conviertes En charnorris Y metes mazo Y la cadencia de disparo Es mucho menor, ¿no? Entonces, por ejemplo El lanzacohetes Si dispara Pum, 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 pum Pues de esta manera De pum, 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 pum ¿Sabes? O sea, y recarga el charnorris Y pum, 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 pum O sea, eso es para hacer focus ¿Sabes? Y eso Y bueno Está ahí Y eso a lo mejor mola Porque los Cuidado con los lanzacohetes Meten huevo, ¿vale? Hay que romper más huevos, ¿vale? Y después de esta Hay que defender A ver si lo hacemos Vale Venga, por los huevos Vale, el monstruo está por ahí, ¿vale? El monstruo siempre está por ahí Y esto yo diría, tío Que el rayo a esto aquí No le hace nada, tío A esto no lo para mí Vale, yo creo que se ha ido por otro lado Y ya la ha matado Así que perfecto Tío, que aquí separarse No es mala idea De hecho, cuando venga el monstruo Pues que Pues que le dé por culo a uno, ¿no? ¿Qué tamaño? ¡Uf! No, a ver si no quería molestarle ¿Qué tamaño? Vale Vale Este es más tonto con pie, el Giri Este es el que es importante Toma, ahí está muerto ¡Han muerto por tonto! Sí, 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 sí Pero que te han muerto por tonto Está tomando la polla ya el Giri Este Vale, el monstruo está por ahí Y ya aparece su vida No parece que tenga mucha vida No parece mucho que tal, ¿no? Pero bueno Joder, macho Vamos a dar esta puta mierda, coño Muerte ya, oye Estoy solo Estoy solo, dice ¡Uf! Ahora, tengo que hacer tiempo A que estos gilipollas bajen Y veis que pone ahí el paracaídas Y mi alcance Mi alcance ¡Oh! ¡Oh! ¡Aprende a jugar retrasado! ¡Oh! Parece que tengo poquita vida, tío Me huele, me huele raro esto ¿Qué coño está el puto huevo, tío? ¿Abajo? Pues ya ves Se la tienen un poco y bajan estos gilipollas Vale, creo que ya están cayendo, ¿eh? La gente Ahí os tienes Ya están todos ahí ¿Vale? Justo, justo Vale, vale Vale Vale, esto coge mejoras Vale, va a estar a mi cara Pero sale aquí el tiempo, ¿vale? No se han de poner mi jefe, tío Vale, te sale ahí movida Lo que hayas puesto Que ni me he fijado Cambian los objetos un 50% más rápido Pues es una ventaja que tiene un tiempo Y ya está Y eso es así, ¿vale? Vale, está mi cara Como veis en el círculo un poco Se ve un poco, pues Vale, vale Pasando al monstruo, ¿eh? ¿Dónde está el puto huevo, tío? ¿Dónde está el huevo? ¿Le veo? ¿Dónde está el huevo, tío? ¿What? Uf, se pone así en modo chas No es ritmo Ven, ven conmigo Ven conmigo Que te calles, eso es normal ¿En serio? Sí, ¿no? Tenemos un puto problema Houston, tenemos un puto problema Sube ¡Sube! ¡Hemos ganado, cazadores! ¿Sabes? Aprende a jugar el puto guiri de mierda Está todo el día con el foggy, el foggy, el tal Está todo el puto día llorando Y está todo el puto día en el suelo No, tal Entonces ahora En la siguiente pantalla Que es de defensa Las torretas Las han mejorado Como habéis visto Supuestamente aguantan más Pero vamos, que aguantan una mierda O sea Tengo yo que las torretas duran Lo que un bizcocho la aporta un colegio Igual Entonces ahora hay dos generadores Dos torretas Y nosotros tenemos que defender Cuando acabe con una Vamos a la siguiente Y así todo el rato Así que está de defensa Y vienen dos goliaths pequeñitos Y luego creo que normalmente suele ser un goliath grande O es el otro hijo puta Y aquí vamos a abrir con una per Como perras Como perragas Bueno, a ver cómo se nos da Claro, eso como todo Aunque bueno, visto lo visto No sé Futuro creo que no hay mucho Ya ves, como hemos ganado Hay un mazo de puntos más Claro que sí Toma, hay otro más Claro No sé Eso del equilibrio No sé hasta qué punto Me imagino que es el desequilibrio Que hay él con nosotros Me imagino Me imagino ¿Ves? Y esto es defensa Entonces bueno Si nos toca a este colega No va a venir de puta madre Vamos a poner las minas Que se las van a jampar todas Vamos a poner las minas Cada vez que un cazador O sea, nosotros cada vez que morimos Lo de la vida baja Efectivamente Creo que decía Alguien me está dando cuenta Pues nada Cuando tenemos esta Echaremos otra De estas también Y tal ¿Vale? Hoy va a ser Bueno Ahora, este rato Antes de cenar Voy a jugar así Y luego Pues Otra y tenemos a este De puta madre ¿Vale? El fusil Cuando gano el fusil Me gano precisión No gano daño Eso me joda un montón Pero este quiero subirlo Esto porque Ah, esto gana alcance ¿Vale? Y este gana daño ¿Vale? Bueno Pues es lo que hay ¿No? Vale Ahora como sueles defender Pues vamos a poner Aumentar el daño ¿Vale? O sea, nosotros vamos a estar quietos En una posición Con lo cual No hay que tener la mochila Todo el rato para correr Y escapar ¿No? Lo que hay que hacer ahora Es pegar Entonces pues te la pones Antes tenía un 7% Pero como la he subido A nivel 2 Pues tengo un 11 Y seguramente con el nivel 3 Sea un 15 más o menos Que no está mal Un 15% de daño Y claro Luego la pistola láser Esta La que más mete El rayito este azul Se gana alcance Vale Y a veces se encasquilla Es una mierda Es un poquito No sé Se hace duro Mira aquí está toda la peña Pues este es el jefe Y los rojitos Son los En teoría Los más pequeños ¿No? Que de hecho pillan más Pues ahí tenemos una torreta Aquí tenemos esto Que tenemos que defender Y aquí la torreta Vale Al principio van a venir Nuestros amigos Los Los más pequeñitos Y no sé si vienen por este camino O vienen por este ¿Vale? A veces vienen por unos por otros Vale Entonces van a venir Directamente ellos aquí A pegar aquí Luego Cuando ellos hayan muerto Y venga el tocho El tocho va directo A por las A por las estas Primero Las torretas ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ir colocando aquí El percal Recemos Porque la Porque venga por aquí Y ahí viene Y ahí viene Toma Está lo vamos por todo Vale Ahora viene el tocho El tocho va directo A por las estas No sé si será un goliad O será el otro hijo puta Pero viene directo A por las minas O sea Por las torretas Perdón Sube coño Y luego se lo oye por ahí Ahí está A este sí que hay que marcharle ¿Vale? Ven aquí Hijo puta No te vayas A lo mejor ahora se da la vuelta Y va por el otro lado O sea Eso Puede venir por donde Les haga de la polla Pero vamos Tranquilos que va a venir ¿Vale? A ver si está aquí ya ¿Qué le he visto? Va directo por las torretas A mí como me interesa A mí como me interesa esto subirlo mucho Pues lo que hacemos ahora es Ponemos aquí a Tutiplen ¿Sabes? Esta es la mejor partida para subir esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal coño? Vale, es verdad que de vez en cuando siguen viniendo estos No he muerto No he muerto No he muerto Por ese escudo No sé si vendrá por aquí Por un lateral o Eh, fíjale ¿Dónde ha aparecido? Vale Va por el otro lado No, ahora se va para allá Ahora se ha pirado Vale, eso que sale como una marquita Una mano Eso es que le han puesto una marca El cazador Le ha puesto una marca ¿Vale? Si nos destruye esta Que muchas veces pasa Tenemos otra Lo que no sé Y luego ya sí tenemos más Porque ahí siempre normalmente ya le matamos O nos mata Bueno, normalmente hemos ganado siempre Esta es fácil más o menos Vale, vienen, vienen, vienen ¿Qué cabrones? Han dado la vuelta Vale Vale Que viene, que viene Ahora sí viene O no Vale, vale O sea que era ese Pero no hace ese pequeño Está gracioso también, eh O sea, jugar este modalidad Sosotó para subir level y tal Está muy bien Vale, coño No, pero no te tiras por él Pues no es tonto Cuando lo está pillando Pues se pira Vale, ahora venía por esto seguro Hay gente que le están pegando Que da coño Mola, mola, mola Mola oírle por ahí como acecha Como está por ahí No sé qué y tal Y oye, los pasos Está muy bien Te da una sensación de De mal rollo Vale, los cazadores han ganado Porque el monstruo como lo ha venido y tal Tiene un tiempo ¿Sabes? Tiene un tiempo para destruir las cosas Y como es retrasamental hemos ganado Vale, entonces ahora Como hemos ganado todas O las que hayan ganado Los soldaditos Esto lo que te digo Se convierte en experiencia ¿Vale? O sea que es muy fácil aquí de subir Está muy bien esto La verdad me gusta Porque me relaja un poco más Lo otro es más tensión Por todo siendo con el monstruo La verdad Pero bueno Y ahora siempre tiene como un vídeo logo Ya ves Ya ves Pum, 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 pum 5700 creo que es Vea ¿Eh? Máquina Lo hice ayer una vez Y luego siempre tiene su vídeo click Como de su escena De lo que pasa ¿No? Hay más Se ve más pantalla Como habéis visto Este de RIS Hay unas cuantas Para que una vez empiezas aquí Otras aquí En fin Sale el vídeo Está guapo Mira ya como pillado Toma, toma, toma Y aquí salen Los 3 Por 3 clases O sea los 9 ¿No ves? Ahora supuestamente Eso que has defendido todo Toma, toma, toma Toma, toma Toma Un vídeo, ¿no? Como si fuese el Starcraft ¿No? Así de ese rollo Mira, ves Un montón Fíjate Hemos subido ya al 21 O sea, he subido el nivel Y algo En un momento Entonces por subir al nivel 21 ¿Ves? Reduce el daño Un 11% Que hemos subido al nivel 2 Vamos a ganar 1800 puntos de esto Muy bien Mira, 7000 de esto Fíjate de puta madre Ya tenemos que ser 50% Bueno, en realidad tenemos que ser 50% Así que muy bien Se pira todo el mundo Madre mía Vale, pues yo también voy a salir Y voy a volver a entrar Para buscar más gente Hay a veces Que te pasan cosas muy buenas Que es por ejemplo Entrar en una partida Donde se había tirado ya uno Y a lo mejor es justo La última partida Entonces la última partida La haces Y los pocos puntos Que hayan ganado Sean 2000, 3000 o lo que sea Tú te lo llevas para la buchaca ¿Sabes? Está muy bien Vamos a darle aquí a A ver al asalto ¿Cómo vamos? Mira, fíjate He ganado He ganado unos cuantos puestos Estaba en el 180 Estoy en el 100 ¡Vamos! ¿Sabes? Entonces claro Cuando te vas a jugar Con esta misma clase Pues claro, más Y aquí tienes lo de Lines insignias Que es para Para ponerle ¿Vale? Los colores Y Todas estas mierdas ¿Sabes? Lo galardón Esto es lo que falta ¿Vale? Mira, corre 70.000 metros Matrimonio Pero esto no sé qué Bueno, en realidad casi Lo tengo así hecho Mata A pájaros gigantes Mata animales salvajes 600 Y llevo 500 y pico Mata A 10 Megafauces Ah, vale Mata A 10 Velopardos Esto no lo había visto yo Esto Mata 5 Celatrones Celaflatrones Joder 140 Zancudos ¿Vale? O sea, matar muestros Es bueno ¿Vale? Pues aquí tiene Pues eso Dos movidas Completa el círculo Menos de 8 minutos Completan 8 minutos Consigue 450 premios Claro, no sé qué Vale Mola Mira, aquí más Mira, ahí me encuentra gente ¿Sabes? Está gracioso O sea, es otra manera de jugar ¿No? Lo otro es todo online y tal ¿No? Que bueno Que luego también haremos ¿No? Y claro Si por ejemplo Te encuentras uno Que el monstruo sea nivel 1 Si tú vas con nivel 22 Con el propulsor al 70% de regeneración y tal Pues fíjate, ¿sabes? Es que se ve por jodido O sea, todas estas ventajas Luego son ventajas sobre la gente ¿No? Llegará un momento en que la gente Casi toda la gente sea nivel 25 ¿No? O no sé cuál es el máximo Pero vamos Está muy bien Está muy bien Vale Vamos a Otra vez a este hombre Como tiene que ser Vale Yo de momento voy a seguir con él Porque quiero Quiero subirle Ahí estamos ¿Vale? Este es el de apoyo Pero el nivel 3 Esta es la curandera De nivel 3 La curandera esta que le he visto Que tiene dos tipos de pistolas ¿No? Una que dispara Y hace pum pum Y explota Y hace daño Y otra que hace pum pum Explota Pero lo que hace es que cura ¿Sabes? Que es como una aura verde Te sale así ¿Sabes? O sea, esa está bien Esa tiene su punto Aunque a mí personalmente La primera me gusta bastante La verdad La del rayito verde La verdad que es un canteo Creo que ahora estás diciéndole al bicho En el rayo verde Soy el gile Se va por ti y te come Todo tiene sus ventajas Sus desventajas Claro es No hay nada perfecto Otra cosa es lo que a ti te guste ¿No? Eso ya es otra historia Por ejemplo Te digo que el de apoyo No me gusta mucho Y el cazador tampoco mucho Me gusta es el healer O sea, el tocho este El healer Y en todo caso Me pondría el monstruo Aunque yo creo que en general La gente al monstruo No le mola mucho Yo creo Que eso no quiere decir Que haya gente Que tenga el monstruo Ahí a tope Pero bueno No sé ni que tenemos que hacer Supuestamente Cazar al monstruo Vale, vamos a ir con la peña Bueno, un montón Los ruidos De la junga Tiene todo Vamos Eso es por el healer ¿Vale? El curandero También tiene una habilidad Que hace que corra Estos monstruos Hay que arrepentarlos Vamos Vamos a hablar entre ellos Según el personaje Y tal Pues se cuentan sus Sus paranoias ¿No? Y el juego En serio En ningún momento Me da un lagazo De De FPS O sea Está el juego Está muy activizado De verdad Aumento el 50% De recarga Y cambio de objetos Mierda Pues me tira granadas Que me curan Tío Slat Está bien Y ahora pues nada Encontrarles Lo suyo a jugar con el mapa O para que el mapa Para mi Bajo mi punto de vista El mapa Sí que está muy mal Tenía que estar Una esquinita ahí arriba Tranquilo ¿Sabes? Una que me dé la pantalla Ante el arma Y el tal Es que me cuesta un montón Ver y no No me siento cómodo Jugando con el mapa ¿No? Además también Cuando pones el mapa Sí ves a los pavos Pero lo ves Que la vida Y el personaje Salen ¿Sabes? Lo que te digo O sea El nombre no aparece Entonces no es fácil De verlo O sea No sé Es un poquito No sé Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿No? Vale, vale Joder Tiene sus cosas malas Tiene sus cosas malas Es que no falla Hay dos casas ¿Eh? El gilio es bueno ¿Eh? Vale Bueno Es que ahí sale la E Eso es que Es una ventaja Está en fase 2 Reduce el daño Recibido En un 35% Del bicho ¿Sabes? Son ventajillas Este tiene pinta Que está por aquí Porque está llenando el ojo Porque sabe Que lo rumbo en el ojo Y tengo el ojo este Madre mía Es lo que tiene Fumar con el celular Aquí La altura del salto Aumenta un 400% Eso si tienes el de 200 Pues ahora saltas 400 Yo como no lo tengo Pues me hubiera interesado mejor La otra Que no metía un poquito menos Luego, luego Quiero saber En este mapa Y saber por dónde Dónde están las cosas ¿Sabes? Si es por arriba Si es por abajo Yo creo que los mapas No me aclaro muy bien Tengo que jugar muchas horas Para aclararme Estaba donde antes ¿No? Creo Ahí por lo menos Le he metido un poco La imaginada de tonta Tiene lo justo A veces es un poco tonta Eso sí, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Veo Tengo Tengo una trampa lista ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! la hemos cazado ya golear ya tengo que a veces la máquina es tonta y a veces no ya habéis visto que las piedras nos fallan nos fallan, las cargas, lo hace todo es una máquina si le das inteligencia a tope, pues fíjate nos ventila, vamos ya nos vamos a caer en unos puntitos muy ricos y ahora pues esto, mira, de 9000 ahí, claro que sí nada, y nada, claro, este ya está ya ves a tope vamos, ya ahí estamos, ahí estamos el 102, vamos, vamos claro que sí ya es en los top, esos tienen que ser ya al máximo nivel seguro y bueno, habrán jugado 20.000 millones de partidas se jugarán en party ¿sabes? se juntarán y son unas putas máquinas se ponen ahí a cazar a todo lo que sea casi seguro aquí la gente, fíjate que niveles, eh 20, 21, 23, 21, o sea no somos aquí unos mierdas de hecho se nota y el healer el healer se lo ha currado yo quiero sacar ese healer, ¿no? pero primero estoy con Lazarus, que es el pavo de antes pero me hace falta terminar unos logros para poder sacarla me gustaría jugar con esa a ver qué tal se da porque el Lazarus no me gusta el Lazarus sí que no me convence pero claro, tienes que jugar por huevos para sacarte los logros me queda uno que es vuélvete invisible seis veces delante del monstruo y resucita a alguien o algo así, creo vale, otra vez, ¿no? claro que sí muy bien, la verdad que muy bien venga, veis entran seis más en diferentes ratos y llevo a las 3.000 visitas ya eso sí, queda más corazoncitos, eh aquí la central nuclear nordiza solicitando ayuda no disponemos de energía nos ha atacado una especie de criatura mi gente se ha dispersado por el bosque si alguien oye esto necesitan ayuda cuando esté lanzado podremos reactivar las defensas de la central vale, tío increíble que alguien sobreviviera mira, el puto rojo está bien hecho esto es un coñazo sigo diciéndolo es un coñazo toda esta carga y todo esto y claro, no sé qué pero la verdad es que está todo lo detrás está todo bastante bastante bien logrado la verdad del juego, eh y sobre todo 59 60 FPS ¿sabes? o sea ¿qué juego puede decir eso? para ahí venga que va a venir esto seguro localizado animal valioso ¿qué juego puede decir eso? ¿qué juego puede decir eso? ¿qué juego puede decir eso? registrando superviviente seguidnos casi seguro que el monstruo no os comerá al menos hoy sobreviviré gracias a ti pero coge la ventaja esta pues acaso a ver qué pasa aumenta la velocidad de movimiento en un 25% me lo dirá para tirar la cúpula para que nadie entre ¿sabes? muy inteligente muy inteligente porque la cúpula vale para que no entren y tampoco para que no salgan entonces como ahora lo que nos interesa es que no venga el monstruo para dar por culo y que esta gente se vaya pues muy bien tirada la cúpula muy bien inteligencia eso es pensar y este es el robot que va poniendo estos robotitos ¿sabes? pone tres tres o cuatro creo ya se han pirado vale ahora hay que buscar más gente ya se lo voy a poner el bicho ¿eh? ¿el robot? wow que viene que viene ya voy a ver vale 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 está por ahí arriba ¿eh? a ver ¿dónde está? vale está ahí vale el supermint está aquí tranquilo tú lo de reform vente tenemos que ir a la nave hoy 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 vamos a dar o qué un detalle que tiene el juego me encanta, la verdad, me parece todo un detallazo ahora lo explico no está la puta nada aquí, vale vale, lo que me gusta es si yo por ejemplo gasto este arma a tope, ¿no? o cualquier arma cuando yo hago el cambio esa se está regenerando toma, gilipollas ¿sabes lo que te digo? o sea, da igual que sea de recargar o que se recague con el tiempo ¿vale? tú simplemente, o sea, gastas una cambias y automáticamente la otra se regenera o se recarga ¿sabes? eso está muy bien porque si no tienes que estar perdiendo claro, que hayas recargado justo cuando vas a recargar cambies el arma como hago yo, ¿no? pues, pues es una manera o sea, me gusta ese detalle ¿sabes? porque vas a estar todo el rato ahora no, claro, gasté las balas de aquella tengo que volver a cogerla tengo que recargar el monstruo está en la cara me reviento o sea, es un detalle es un detalle, parece una gilipollas pero me di cuenta a Jedi y la verdad que estaba muy bien me gusta mucho ese detalle se agradece mucho es que si no sería muy chungo todo, muy difícil perdería mucho tiempo recargando y haciendo gilipollas ¿sabes? también de esta manera no, está hecho para que venga, saco bueno, pues ya queda menos para subir la mierda esa pues ha hecho 3.500 de daño, tío así que pues eso está muy bien, está muy bien la falla te digo que aquí la gente está es pro pues ya hay algo de 2, 2 victorias de puta madre todo esto es experiencia a tope al nido al nido los sentinera definen sus áreas entre los ataques de los monstruos ¿vale? como vamos muy bien ganando y tal y supuestamente tenemos una ventaja que por ahí hay torretas que ayudan ¿sabes? está muy bien la verdad para que vamos a engañar está muy bien sigo pensando que este juego le haría falta a un modo historia no sé de qué manera porque al tener tanto personaje a ver cómo te lo montas aunque bueno en realidad es poner varias según cualquier personaje pues que te hiciesen unas pantallas y tal pero podría gober está muy bien la verdad y más completo ¿no? ya que vale 50 pagos no se agradecería la verdad ya está la curandela del tercer nivel está en la polla esta sí me gusta no me gusta y este es el notas en sí que sale el protagonista sale en los en los anuncios de la tele supuestamente como un jefazo y tal que es el de apoyo pero el tercero este es el tercero en cazador que es donde estaba la pava con el perro y ese es el tercero ese le tengo tengo ese y tengo el del soldado y el del healer me falta me falta uno estoy con Lazarus que es el segundo y con el de apoyo ayer lo cogí por primera vez y solo lo he hecho una vez o sea que pues este hay un godíaz encerrado dice que le ayudemos que no sé qué que hay otro por ahí claro pues si no matamos al tío y perdemos esta misión ese godíaz se escapa y entonces en la siguiente va el monstruo más este godíaz ¿sabes? ¿por qué? porque no lo has hecho si lo has hecho pues nada pues ya va al solo ¿sabes lo que digo? o sea todo depende de lo que tú hagas así se te pone más difícil o no me va a dar a ver unos tiritos que me enfrio la parte de los huevos sí está bien pero es que el rayo no lo utilizo porque no mete nada tío es que no sé no sé por qué a los huevos no les mete pero bueno vamos a ver dónde están los cigotillos el más cercano vale para allá vamos a ver no es la mierda Tiene que ir con la metraleta Luego las balas vienen ahí, está muy bien la verdad ese detalle está muy bien para la fea si no las veis se retrasa mental está muy bien vale, unos 250 metros uff, tanto se ha tocado por culpado para allá me imagino encontrar más nivel Como estoy todavía a nivel 2 de esta propulsora A nivel 3 será un 70% Algo así de recarga, ¿sabes? No suena ninguna broma Un monstruo va a aparecer en cualquier momento, ¿eh? Si viene el monstruo hay que salir por patas Ya quiera por los huevos Yo por lo menos Ellos que hagan lo que quieran, yo me piro Si veo que a lo mejor esta gente es buena Pues a lo mejor así nos enfrentamos, ¿no? Un huevo menos Están en 3 Mira, hay torretas aquí Ya está por ahí el monstruo en fase 2 Y la va a ir, ¿no? Y ha puesto en fase 2 Tengo el oído y muy cerca Mucho más de lo que quisiera Aumenta la velocidad de movimiento Muy bien Mierda, es un puto, no ha subido Vuelta a la normalidad Dale el huevo Dale tu asaltador Voy a caer Vamos a hacer una tortilla ¿Qué hay que hacer? ¡Si trabajando es un golpe, ya Mau! ¡Si entiendo! ¡ Sean! ¡Si vendrá! ¡S concentrated広 cyan operational! ¡S Stop! Vale, os dais cuenta que ponían 6 huevos Pero a veces salen estos monstruos Que no es el principal, o sea, si matas al principal También ganas Si matas a los secundarios, por decirlo así Pues también cuentan, ¿no? En vez de un huevo, cuentan como uno Vale, bueno, faltaba un huevo, me he matado uno de estos y me he ganado Ya ves, y a la muestra te lo llevas Esta siempre la he palmao Es la primera vez que la he ganado Mira, nos lo llevamos a casa, claro que sí Venga, machete, buen viaje Hemos ganado todas Vamos, máquinas Vale, sí, puntitos, aquí a saco Más luego la traca final O sea, que de puta madre A lo mejor subimos otro nivel A lo mejor me da tiempo de subir otro nivel en esta partida No me ha dado nada de daño Porque los huevos no cuentan, no sé por qué, ¿sabes? Es una mierda En cambio con la metaleta sí que cuenta Porque me imagino que la metaleta sí que le mete daño Y el otro no, entonces, bueno La pantalla de los huevos es un poco mierda A la hora de subir las minas y subir tal Es muy complicado Pero bueno Está bien A ver si hemos subido algún Bueno, ya creo que sí Va a ser el 83 Ya es ¡Vamos! Rescate o caza Venga, para rescatar Ya está La rescatar la ponen porque es fácil Fácil y rápida Son las de rescatar a estos tíos Para que luego la nave se los lleve Bueno La de los huevos también es fácil Entre comillas, ¿no? Porque sí, puede venir el monstruo Si estamos todos juntos Malo Por eso es bueno separarse Y cada uno casi a un huevo ¿Sabes? Se busca la vida cada uno Si sale monstruo en algún lado Pues le matará a ese O no Y al resto no Está bien, está bien Hay que jugarle horitas al juego Que parece que nos ha puesto una pasta Además hoy es jueves, ¿no? Sí O sea, mañana Mañana sale el diablo No, no, no Mañana el diablo a tope A tope con el diablo Venga, vamos a hacer este Claro que sí De puta madre Vale, hemos dicho que hay que rescatar ¿No? Entonces propulsor Mira, se ha cogido a Lazarus ahora este A mí no me gusta Tiene una movida que Resucita muy rápido Tiene la cura en área, ¿no? Como todos los healers El 4 ¿Qué más tenía? Vale, tiene Sí, lo que sí me gusta Es un rifle que tiene ¿Vale? Si te dais cuenta La primera pava Tiene un rifle Cuando le pone el dardo Para que le metas más Hace pum Y hace ¿No? Y carga Este no Este es como una metaleta Y le mete a 200 ¿Sabes? Y luego tiene otra cosa Que ya no me acuerdo Estaba la cura Estaba lo del Lo del curar más rápido O sea, levantar su cita más rápido Este tampoco lo hemos hecho ayer Hay otro monstruo Hay otro monstruo por ahí Que hay que cazarle Porque si no Entonces libera a este Así que bueno Vamos a Vamos a ver qué pasa Me pregunto Si al ver a otros desgarradores Daisy Querría unirse A los suyos Los desgarradores Viven en manada Nosotros para ella Somos los suyos Luzará y morirá Con nosotros Claro que sí La puta Daisy Es el perro Ese Que le apoya Me gusta la Daisy Esa Esa sí está bien Porque además Es un personaje más Resucita a la gente Bueno Está Tiene su punto Vamos Vamos Bueno Ahí está el monstruo Vale Hay que resultar A los A los Hay que rescatar A la gente Está por ahí El bicho Está por ahí Está chupando Le está lamiendo Y lo levanta Está muy bien Ese detalle Ahora que el juego Tiene esos detallitos Está gracioso Y esto es una ventaja Que no sé por qué La gente no lo coge Pero cojo yo Aumenta el daño Producido Un no sé cuánto por ciento Vamos Para poner la cúpula Para que no vean el monstruo Muy bien Muy bien Inteligencia Y encima Puesto de estas movidas ¿Sabes? Muy bien Muy bien Eso se llama Pensar un poco Y jugar en equipo Y adaptarte A lo que estás jugando Si vas a cazar Necesitas una serie de cosas Si vas a tal Vas a O sea Todo influye ¿Qué tal coño? Vale ¿Ves? Mira Uno se pira Pum Y otro se pira Guay Ahora hay que esperar Que salga el siguiente Allí Vale ¿Qué tal coño? Tal puto sapo es Este te coge Y te come Y te mata ¿Sabes? O sea O hay gente Para darle O O te come El hijo puta Mira, mira Que está por ahí Mira quien viene Aquí a saco ¿No? Venga Dios Me va a poner Los super vientes ¿Sabes? No es tonto El bicho Mirad ¿Por qué es que está Disparando en el asaco Bazo de puntitos De estos? Pues de puta madre Esta gente es buena Así que merece la pena Enfrentarse a él Yo no la aconsejo Pero si vas con gente Que sabe lo que está haciendo Sí, te la aconsejo Se ha tirado Vale La extracción es allí ¿Vale? Tenemos un super viente Y la extracción está allí Esa está la rara ¿Eh? Y el monstruo está ahí Porque está marcado ¿Vale? Eso la marca Está ahí esperándonos ¿Sabes? Parecía tonto Cuando lo compramos Ojo ¿Qué pasa? Allá va la cúpula ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Bajas o no? Pues subo A tu casa ¿Sabes? Cuando vas con gente buena se nota muchísimo, muchísimo Y ya es que encima hablas y estás en cooperativo y tal, y cada uno le gusta una clase diferente Bueno, tiene que ser la hostia eso, la hostia Pero bueno, yo como no tengo amigos, pues tengo que jugar solo Si dejo gente buena bien y si dejo paquetes, pues bien Es lo que hay Mira, un montón de puntos ahí, ya ves Y ahora hay que defender, creo Queda la última Vamos a subir de nivel Seguro Mira ahí, 5.000 ya ves, casi la tengo ahí Subida Va a aumentar el alcance del rayo Con lo cual eso también está muy bien Porque muchas veces lo que pasa es eso Que te quedas corto con el año O sea, con el alcance Entonces Pues eso que ganamos, ¿no? Ya ves, hay dos centros tiros, claro que sí Y ahora la última que es la defensa Aquí es donde subo la mina ¿Sabes? Porque te das cuenta yo, minas no suelo poner muchas Porque Con cualidades todavía Podría poner Pero con el que vuela Que ese me sale muchísimo Las minas No las huele Porque el tío siempre está volando Entonces, ¿qué pasa? Que siempre aprovecho esta parte final Esto para subir las minas Porque aquí sí que sé Cómo vienen y sé lo que hay Entonces, con lo cual Es la manera que tengo para Para hacerlo, ¿no? Para subirlo, vamos Esto, lo de la mina Que nos viene de puta madre también Porque además yo creo que hasta que no suban las 3 No puedo subir al siguiente rango, ¿sabes? Porque de hecho La metralleta esta La tengo de hace subida Hace bastante Y no sube ¿Por qué? Porque te van a faltar las otras dos O sea, con lo cual Hasta que no suban las 3 No puedes subir a las siguientes 3 O sea, tienes que hacerlo con la mina Con el rayo y con todo El rayo casi lo tengo La mina ahora ganaré unos 8000 o así Me imagino Voy a intentar usarla a tope Vamos a ponernos Por supuesto Esta de daño, claro Hay que defender, pues Como vienen ellos Pues nosotros a pegar más, ¿no? Así que bueno Eh, otro corazoncito me habéis dado Muchísimas gracias Si has sido tú el que sigues estando ahí Que me imagino que sí Porque el que sigues estando Muchísimas gracias Luego termino por el correo A ver qué nombre eres Y ya si escribís Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Al revés Lo agradecería Pero vamos Muchas gracias por ese corazoncito Claro que sí Se agradece Que por cierto Si no me conoces y tal Ahí abajo Viene el link De la página de YouTube Y si no es Humero Espacio Games Como es el nombre Pero con espacio Bueno, Games en YouTube Ahí tengo un montón de vídeos También por si quieres Echarle un vistazo Todos los juegos que subo ¿Vale? Y los que me quedan, claro Vale A defender Hay que defender aquí Vale, aquí hay una torreta No sé si se vengan de aquí Vienen de ahí De ahí O de aquí Voy a jugar un poco Voy a usar las minas Porque así al cabo Es lo que quiero subir más ¿Sabes? Ya que solo subo una vez a la partida El rayo lo subo bastante ¿No? Entonces, bueno Vale, pues este cabrón va con las torretas Eso no es una piedra Es un superulador No es una piedra Es un superaforce No es una piedra Niña la verdad A ver Puta No es una piedra No es una piedra No es una piedra Como súper afastra No es una piedra No es una piedra No se había visto estos No, no, no Joder La mina no mete mucho, ¿sabes? Aprende el dedo Muele, que roño Tienen que volver a rematarla Ya tenemos dos o tres torres estas Vale, queda nada, o sea, que tiene que volver Vamos a colocar más minas Tienen que tener un espacio de diferencia, ¿sabes? Si no, no dejes a el rojo Es una movida y no se te colocan las A ver, ¿te voy a poner aquí o qué? Claro, normalmente vienen por este lado, ¿no? Ahí Vale ¡Qué tal! Vale Y ahora van a la siguiente Vale, ya la han destrozado Así que ahora van a la siguiente Ah, sobre, me cago a la puta Vamos A ver, Giler es bueno, ¿eh? Giler es muy bueno Sabe lo que hace el chaval Sin duda Mierda Vale, a ver, torretas Vale, van a venir aquí también Vale, vale Vale, vale spiertos Places Vale, nos están manteniendo Dos o tres Dos o tres Dos o tres Dos 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 Se lo lleve por aquí, las minas las han quitado al palco. Mierda. Fuera. Madre mía, que fiesta. Puto monstruo. Me encanta ir los pasos como una otra vez que te estás echando, sabes que estás por ahí, que no sé qué. Es la molla tío, parece que estás ahí en el, en el, yo qué sé tío ahí. Estoy preparando la cúpula. Vale, queda nada para aguantar. Bueno, dos minutos, tres minutos. O en tres minutos nos mata o nosotros le matamos. O en tres minutos nos mata. O en tres minutos nos mata. Hijo de puta. Cabrones, macho. Es que cara, al final venía con los dos otros. Hace tiempo también él. Entonces ahí viene con dos pavos, ¿sabes? Muérete, 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 muérete. Mierda. Ayudadme a volver al combate. Mierda. 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 ¡Quédate otro, quédate otro! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Jejejejeje! ¡Vos he ganado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Joder! Pues eso, esto tiene estas formas y tal y está bien, la verdad que está divertido, sobre todo para mí me está muy bien porque subo muy bien las armas y las cosas, ¿no? Es una manera de subir y ahora otro 5 mil y pico, ya ves Ya es, no está mal Bueno, pues yo creo que con esto yo conozco a uno que se ve nacional ¡Toma! 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 Esto es como la otra, pero de otra manera pero hubiera sido lo mismo tú fíjate ¡Venga! ¡Y el 22! ¡Claro que sí! Y desbloqueamos regeneración de habilidades un 23% más rápido, claro que sí 200 puntitos 300 500 y 50, claro que sí ¡Venga! Ya está completado al máximo A ver esto 7.000, bueno, no está mal, no está mal Pues son unas 2 veces más o 3, como mucho Pero bueno, está bien, está bien, está bien Pues ahí lo tenéis ¡Madre mía! ¡Full DPS! Pues nada, gente como siempre, digo si os ha gustado el vídeo ya sabéis, le dais a like o suscribís si es un merogames en YouTube o bien el corazoncito a través del twist que siempre os agradezco ¿Vale? Muchísimas gracias a los personajes que han estado ahí en especial a ese último que me ha dado el corazoncito muchísimas gracias y nada ahora después de cenar grabaré otro ratito ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos ¡Hasta luego!